Hoy he despedido a mi asistente. ¿Por qué he despedido hoy a mi asistente? Ayer era mi cumpleaños número 37. Mi humor no estaba muy bien que digamos. Aquella mañana, al despertarme, me dirigí a la cocina para tomar una taza de café, a la espera de que mi marido me dijese, ¡Feliz cumpleaños, querida! Pero él no me dijo ni buenos días, y me dije a mí misma, ¿es ese hombre que yo me merezco? Pero continué imaginando. Los niños seguro que se acordarán. Pero cuando llegaron para desayunar, no dejaron ni una palabra. Así que salí de casa bastante desanimada. Pero me sentí un poco mejor cuando entré a la oficina y mi asistente me dijo, ¡Buenos días, abogada! ¡Feliz cumpleaños! Trabajamos hasta el mediodía, cuando mi asistente entró a mi oficina diciendo, ¡Sabe abogada! Hace un día hermoso y ya que es su cumpleaños podríamos almazar juntos, solos, usted y yo. Acepté. Y fuimos a un lugar bastante reservado. Nos divertimos mucho y en el camino de vuelta, él propuso, Con este día tan bonito, creo que no deberíamos volver a la oficina. Vamos hasta mi departamento y ahí podemos tomar una copa. Fuimos entonces para su departamento y mientras yo saboreaba un martini, él dijo, Disculpe, si no le importa, voy un momento hasta mi habitación a ponerme ropa un poco más cómodo. Está bien, como quieras. Pasados cinco minutos, más o menos, él salió del cuarto con un enorme pastel. ¡Desnuda, sí! Seguido por mi marido, mis hijos, mis amigos y todo el personal de la oficina. Y allí estaba yo, desnuda, sin corpiño, en minitanga echada en el sofá del living con una cara de puta relajada impresionante. Esperándolo, la concha de su madre. Por eso lo eché al hijo de puta. Por pelotudo. No, no, no.